Hola, bienvenidos amigos a otro segmento de Miércoles Latinos. Mi nombre es Lau y yo soy Cristal. Quédense con nosotras porque les tenemos mucha información sobre la comunidad latina. Y comenzamos el segmento contándoles sobre un evento realizado el viernes pasado por la Cámara de Comercio de Midstay y su Comité de Líderes de Alcance Hispano en Acción, conocido como Hola por sus signas en inglés. Durante el evento, llevado a cabo en el Montichelo, se reconoció la labor de diferentes miembros de la comunidad que marcan la diferencia en las comunidades latinas del área de Meriden. Cada galardonado, además del Shining Star Award, también recibió una mención oficial del Senado Estatal Chris Murphy, la representante estatal Hilda Santiago y la representante estatal Catherine Abercrombie. Así es, Paola Mandilla, Elvin Meléndez y Evangeline Mendoza Burgoa fueron reconocidos por su trayectoria. De igual manera, la comunidad hispana de Wallingford, el Centro de Salud Comunitario y el Latino Communities Reporting Lab del Record Journal fueron premiados por su trabajo. También se ortogó un reconocimiento postumo a Lidia Vázquez Heredia, expresidenta del Comité Hola. Luego, la oradora invitada, Marilyn Alverillo, CEO de Latinas Empowered Corporations, ofreció su discurso. Para obtener más información, visite el enlace en pantalla. El primero y segundo de noviembre, la comunidad latina conmemora la muerte de sus seres queridos en el Día de Muertos. Para celebrar la ocasión, la Biblioteca Pública de Meriden organizará un evento de Día de Muertos el martes 25 de octubre de 3 a 5 de la tarde. El evento estará abierto al público de todas las edades y se llevará a cabo en el Meriden Mall, donde se encuentra ubicada temporalmente la biblioteca. El mall está localizado en el 470 de Lewis Avenue. En el evento habrá artesanías, refrigerios y una ofrenda para conmemorar a los seres queridos. Para más información, visite el enlace en pantalla. CT STEM Academy inauguró su nuevo laboratorio en Wallingford este viernes. La jornada contó con una serie de reconocimientos. La academia es una organización sin fines de lucro, establecida en el 2012 como una colaboración entre el Wallingford Youth and Social Services y la comunidad hispana de Wallingford. Ofrece una serie de programas que usan un enfoque práctico para involucrar a los niños con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. También ofrece una serie de programas bilingües para estudiantes que aún no hablan inglés. Así es, la academia ha recibido subvenciones de varias organizaciones, incluidas la NASA, la Asociación Nacional de Educación, 3M, la Asociación de Educación de Connecticut y el Club Rotario de Wallingford. Para continuar el programa de CT STEM Academy, la multinacional médica Hologic ortogó $75,000. Para más información, visite el enlace en pantalla. Y ahora, nuestra editora Claudia Hilario ofrece detalles sobre el indulto anunciado recientemente por el presidente Joe Biden a miles de estadounidenses. Adelante, Claudia. Gracias, Lau. Así es. La administración de Joe Biden se encamina a dar un paso al frente hacia la despenalización de la marihuana. El perdón otorgado a miles de personas beneficia las sentencias de aquellos condenados por posesión simple de marihuana, una condena que afecta a las personas afrodescendientes, hispanas, indígenas y asiáticas de manera desproporcionada. Biden dijo que nadie debería estar en la cárcel por solo usar o poseer marihuana. El indulto no cubre las condenas por posesión de otras drogas. Tampoco cubre cargos relacionados con la producción de marihuana o la posesión de marihuana con la intención de distribuirla. El alto ejecutivo tampoco incluye en el indulto a las personas que no tienen ciudadanía o aquellas personas que se encontraban indocumentadas al momento de su arresto. Unas 6,500 personas fueron condenadas por posesión simple de marihuana entre el 1992 y el 2012 sin contar los residentes permanentes legales según las autoridades. Para más información sobre este tema visite el enlace en pantalla. Y pasando a notas locales, el pasado miércoles los estudiantes de la escuela primaria Benjamin Franklin se unieron a la iniciativa Meriton Kids Walk Safe para crear conciencia sobre las condiciones de los peatones. Los estudiantes agradecieron a sus guardias peatonales por el trabajo que hacen todos los días y les presentaron un galardón. La iniciativa Meriton Kids Walk Safe comenzó en el 2008 en asociación con Safe Routes to School, una organización nacional sin fines de lucro para fomentar hábitos saludables, aumentar la conciencia sobre la seguridad vial y llamar la atención sobre las preocupaciones ambientales alrededor de las escuelas. Y hasta aquí ha llegado nuestro segmento. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana en otro miércoles latinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!